Hola a todos y todas, hoy estoy en un hall de revistas de misterio y de historia y bueno empezamos con el vídeo La primera revista que compré fue muy historia y biografías, me costó 3,95 y bueno estoy a Jesús el hombre y su tiempo con todos estos subpuntos por así decir, ahí los podéis ver todos Otra revista que me compré fue historia de National Geographic, me traía dos revistas por 7,95 y una de ellas era esta una edición especial de grandes descubrimientos, la aventura de la arqueología y otra revista que traía por lo que compré el pack por así decir, fue esta de historia que es el número 146 y nos traía en portada Galeones hundidos, los tesoros perdidos de la flota española y bueno aparte nos traía de titulares Las catacumbas de Roma, Crimen en la Alhambra, El hijo de Alejandro Magno y Enrique VIII También compré la revista Enigmas, es la número 243, vale 3,95 y nos traía en portada Misterios medievales Demonios y Endemoniados en la Edad Oscura, Descubre los códigos ocultos de las catedrales y Barcos voladores, El Grial del Islam o La ciudad del cobre También Osterrezados, Que esconden los sótanos, Momies, Fantasmas y Figuras Imposibles y La tumba escondida Otra revista que compré fue Año Cero, es la número 2-307 del año 27, valía 3,95 también y nos traía en portada Gigantes de la raza olvidada también nos traía Penis Sartori, Mongolia, Paloma Navarrete, Sevilla y profecías apocalípticas de los bebés de Cébenes y la última revista que me compré fue Historia de Iberia Vieja por el titular Tesoros bajo el mar, los barcos que se han encontrado y los que se encontrarán es la número 128 y vale 3,95 y también nos traía en portada Objetivo dominar Europa Las brujas de Zugarramur diante de la Inquisición Aquellas maravillosas victorias y 50 años de la Bomba de Palomares Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado que le des a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí